Hemos armado ya nuestro plan de contingencia, para ello lo que vamos a hacer es cancelar vacaciones del personal de enfermería que está, vamos a hacer que se reincorporen médicos residentes, vamos a mover nuestro plan de contingencia, estamos revisando las hospitalizaciones de los pacientes y pues vamos a incrementar camas para COVID. Cabe mencionar que de estos pacientitos que están aquí, ya uno le dimos el alta, que es una paciente crónica post-COVID, pues se fue con oxígeno para su casita y pues pudo ingresar una que estaba esperando cama en emergencia, estamos pues de aquellos de estos cinco pacientitos, cuatro no están vacunados. Entonces hacemos un llamado a la ciudadanía para que se vacunen, por favor, tenemos un rango de 18, 50 años pacientes que no están completados su esquema de vacunación, están solamente con su primera dosis, necesitamos que completen su segunda dosis y aún así necesitamos pues que cumplan con la dosis de refuerzo que está de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces si hacemos un llamado a que se cuiden, necesitamos que todo el mundo esté vacunado para estar protegido. Necesitamos pues que parar el virus, es una enfermedad que es, que nosotros podemos evitar el contagio de la enfermedad con el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. ¿Cuál es el cuadro de salud que presentan los cuatro pacientes que han dado positivo y que no han estado vacunados? Pues estos pacientes presentan sintomatología respiratoria, una gripe, como un trancazo fuerte, la falta un poco de para respirar, se agitan. En este caso es más como, como una gripe, ya no mucho la tos. También existen otros factores como una gripe que están, por eso están ingresando al hospital. Es una buena noticia darles que no hay pacientes de terapia intensiva como un diagnóstico de COVID, pero sin embargo no queremos esperar a que esto, a que esto suceda. Nos viene un fin de semana que es fin de año. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que, por favor, haga conciencia de aquello. Evite, evite, utilice la mascarilla, utilicen las mascarillas y no toparse la cara con las manos. Es una sana recomendación que ayuda. Y por supuesto, acudan a los centros de vacunación. Vamos a poner un centro de vacunación en el hospital. También hacemos un llamado. La ley orgánica de salud establece la obligatoriedad de la vacunación, de todo tipo de vacunas, de la polio, de todo tipo de vacunas. Y aquí incluyese también a la vacuna COVID. Entonces, nosotros vamos a, por favor, a los pacientes que se acerquen por consulta externa, para no cerrar nuestra consulta externa, vamos a solicitar que se presente el carnet de vacunación para nosotros poder agendar a los pacientes. Y también solicitamos al distrito que se coloque un punto de vacunación en el hospital para aquellos que no estén vacunados, se puedan vacunar y puedan completar su esquema ahí en el hospital sin necesidad de ir a otro lado para vacunarse. ¿En total los casos de la provincia de Pastaza están en el hospital? Seis pacientitos estamos en el hospital. Estamos con un 60% de ocupación en el hospital con pacientes COVID. ¿De los cuatro, cuántas dosis tenían? No, ninguna dosis. ¿Ninguna? Ninguna dosis de los cuatro pacientes estaban no vacunados. De la otra sí tenía una. ¿Desde el sector rural, urbano? No, son urbanos y son personas jóvenes, menores de 58 años.